...ha tenido, ha tenido una obra... ...ha tenido que ir a estudiar... ...como siempre... ...y, ¿me entiendes? Y, ¿me entiendes? Ahí te reflejo todo... ...todos con el pastel... ...y siempre pensando que ahora estamos... ...estamos muy nerviosos... ...y, así... ...en tomar la esperanza... ...para que no seamos... ...en el mundo... ...aplausos... 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 ...aplausos...